Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas reveló hace días que 87 mil mujeres fueron asesinadas en todo el mundo solo durante el 2017. Lo más preocupante de estas cifras es que casi el 60% de estos asesinatos fueron perpetrados por sus parejas o los integrantes de su mismo entorno familiar. Y Bolivia no es ajena a estas cifras. Desde enero hasta noviembre de la gestión 2018 se registraron 91 casos de feminicidios, siendo esta cifra mayor a la registrada el 2017 por cinco casos. A decir del gobierno central, erradicar la violencia se convertirá en la batalla de las batallas en 2019. Que sigamos combatiendo, que podamos erradicar la terrible violencia que hay contra las personas, contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños. Esta es una batalla que tiene que convertirse en la principal batalla de la sociedad boliviana. En noviembre del 2017, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, explicó que se envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de tres artículos y una disposición transitoria que crea el registro de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de violación sexual y feminicidio y que funcionará bajo la administración del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención a Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género, si pase establecido por la ley 348. Sin embargo, este proyecto no prosperó. Hay temas de constitucionalidad que impiden la implementación. Han explicado los juristas que en tanto no haya una sentencia ejecutoriada, y ustedes saben que una sentencia ejecutoriada puede tardar 10 años, no se puede hacer pública el rostro o el nombre del acusado. La violencia es un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público en diferentes vertientes, física, sexual, psicológica, económica, cultural, política y otras. No está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad. Y si usted es víctima de violencia o conoce a alguien que atraviese por esta difícil situación, no dude en solicitar información y realizar la denuncia al 0800 14 0348.